Ya está con nosotros la doctora Kenia González de la Dirección Provincial de Salud Pública en Granma para abundar en los detalles a propósito de estos dos casos, los últimos confirmados en la provincia y también de las medidas, el accionar de la población y detalles al respecto de último minuto. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti y para todos los televidentes. Estos dos casos de Granma siguen siendo, o sea, se suman un total de ocho en la provincia, pero todos procedentes del exterior. Sí, así mismo. Y los ocho casos que hoy tiene la provincia, todos tienen vínculo con el exterior. Todos. Los dos últimos casos, es un paciente que por dirección vive en Ciego de Ávila, pero se encontraba de visita. Su novia es colaboradora internacionalista procedente de Venezuela y a través de ese contacto, pues, comenzó con la sintomatología, se aisló, se ingresó y cuando se le hace la prueba, da positivo. Y en el caso del bebé, es un niño con ciudadanía extranjera, es decir, es un americano, sus padres son cubanos, pero el niño es nacido en los Estados Unidos, es cubano. Arribó y a los tres días de arribar aquí, comenzó con sintomatología, inmediatamente se aisló, se mandó, en el caso de los extranjeros, que se ingresan de inmediato en la provincia de Santiago de Cuba, el niño se trasladó de inmediato que comenzó con la sintomatología para la provincia de Santiago y al realizarle la prueba, pues, da positivo. Es decir, que ya suman ocho casos en la provincia, todos con vínculo con el exterior y en los ocho casos están aislados, todos con evolución satisfactoria y todos los contactos directos, conviventes y contactos directos de estos pacientes también están aislados. Kenia, llama la atención, hoy, hoy lunes, yo he visto, digamos, las calles más desoladas, aunque todavía hay personas en las calles, pero, aun cuando quizás podamos notar que ha habido un incremento en la percepción del riesgo, porque hay menos personas en la calle, todavía hay personas que no se separan a más de un metro para conversar, todavía hay personas, los menos, pero que andan sin el nasobuco en la calle, todavía hay personas que violan lo que está establecido, están, literalmente, jugando con la muerte. ¿Podemos verlo así? Así es, Juni. Hoy, yo repito, es una conducta muy irresponsable, eso es una irresponsabilidad, ante la salud de él, como propiamente dicho, como ser humano, y ante la salud de su familia y de su comunidad. Desafortunadamente, todavía vemos personas en la calle sin el nasobuco, las menos, pero todavía las hay. Vemos, sobre todo, en horas de la noche, que al parecer las personas bajan un poquito la guardia, y todavía vemos como en altas horas de la noche hay grupitos pequeños, fundamentalmente de jóvenes, reunidos, muy cerquitas unos de otros, sin el nasobuco. Eso lo vemos, vecinos, sentados en las aceras, el grupo de vecinos. Es necesario que la población entienda que no estamos en tiempos normales, y que hoy la principal vacuna que hay para esto es el aislamiento social. Miren, no estamos, sabemos que el cubano es muy solidario, muy amistoso, muy sociable, no podemos en estos momentos, no son momentos de hacer visitas, de visitarse entre vecinos, de estarse saludando, de estar... Es momento de aislamiento social. En el caso de que sea necesario intercambiar con otra persona, es mantener la distancia de un metro a un metro y medio. Y del uso del nasobuco, eso es vital. Y el lavado frecuente de las manos y de las superficies. Es importante hacer hincapié en el lavado de la superficie, porque a veces solamente creemos que con lavarnos las manos es suficiente. Hay lugares que tienen que ser frecuentados por la población, como las bodegas, las carnicerías, las panaderías, las farmacias, las tiendas que todavía... que las personas tienen que ir a... porque tienen que cubrir sus necesidades y eso es inevitable. En ese caso, las personas que están del lado de acá, los responsables, el bodeguero, el que despacha, tiene que tener la solución de hipoclorito al 0,05% que se está vendiendo ya en la farmacia, en un frasco mayor, hay en la farmacia, y estar pasando constantemente en esa superficie. ¿Por qué? Porque el virus vive en la superficie, es capaz de vivir muchas horas más una vez que es depositado allí. Precisamente, Kenia, este tema a veces no lo abordamos con la profundidad que se debe. Y es que hay personas que han puesto a la entrada de su vivienda una colchita con agua de cloro o con cloro para que las personas se limpien los zapatos en esa toallita. Es que el virus puede ir también en la suela de los zapatos. ¿Es así? Como no, este procedimiento se llama baño podálico. Y sí, sí, es importante. Todas las medidas que nosotros tomemos ahora van a ser insuficientes, fíjense. En cuanto a la higiene se trata. Ayer un televidente preguntaba en el programa especial que hicimos, ¿cuánto puede vivir el virus en una superficie? Bueno, sobre eso hay múltiples teorías, múltiples... En la concreta, hay algunos que dicen que 12 horas, otros que dicen que 12 días. En la concreta no hay un tiempo establecido como tal. Pero sí es importante saber que vive varias horas. Vive varias horas en la superficie. Es decir, que una persona que tiene el virus dentro y que puede ser asintomática. Aclaro porque las personas pueden ser portadoras del COVID-19 y no tener ninguna sintomatología. Pero esa persona estornudó, toseó y esas gotas, esas micro gotas cayeron en una superficie y esas micro gotas contienen el virus y el virus se mantiene vivo ahí. Viene otra persona y tocó esa superficie y después se llevó la mano a la boca y ya esa persona contrajo el virus. Fíjese, un detalle. Y aparece en la nota informativa oficial del día de hoy. El paciente que falleció en las últimas horas, paciente de 63 años de edad, residente en el municipio de Venezuela, provincia de Ciego de Ávila, con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Fue contacto de dos viajeros procedentes de España que arribaron al país el día 12 de marzo. En la pesquisa realizada, negó la presencia de síntomas. Acudió el día 28 a la consulta con un cuadro respiratorio agudo grave con signos de alarma. Fue ingresado en el hospital Antonio Loáces de Ciego de Ávila y falleció a las 6 de la tarde bajo un cuadro clínico hipóxico con cianosis y parada cardiorrespiratoria. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Así es, John. Es importante que hoy las personas no oculten sintomatología, no oculten nada, decir la realidad, la verdad. Y no es que lo diga un vecino por lo que se imagina, porque estamos con un teléfono habilitado y nos siguen llegando denuncias de personas que llegan del exterior y se esconden en la casa y no dicen nada. En esa casa hay niños, hay ancianos. Hoy no se puede ocultar ninguna sintomatología. Y en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas asociadas, fundamentalmente la diabetes, la hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial, esas enfermedades son enfermedades que agravan el cuadro y que cuando analizamos las estadísticas, todos los casos fallecidos han tenido esas patologías asociadas. Por eso hoy es vital, vital el aislamiento social de estas personas. Es vital el aislamiento social y ante la presencia de cualquier sintomatología, acudir de inmediato a su médico de familia. Yo le propongo, doctora, hacer un alto en la conversación, una pausa y de regreso tenemos más. Ante la actual situación del coronavirus, una vez más, se ha necesitado de los órganos del MININ y la Policía Nacional Revolucionaria para hacer valer su misión de protección al pueblo, salvaguardar el orden y la disciplina. Aunque ha sido amplia la prevención de las autoridades políticas, organismos de masas y sanitarios, la población en muchos casos se mantiene violando lo establecido. Colas en los mercados, sin cumplir la distancia de un metro, aglomeraciones. Es importante porque el pueblo, por mucho que hablemos, por mucho que tratemos de explicarle las cosas, no entiende y desde que la policía está tomando carta en esto, pues la población está acatando las órdenes que ellos le dan y gracias al trabajo que están haciendo ellos, pues todo se está organizando. Los uniformados gozan del respeto al pueblo, por tanto son los que pueden imponer la medida como se está necesitando. Lo hemos dado todo para que esto salga bien y lo estamos dando y así vamos a estar ahí, en el campo de batalla, como se dice. Si bien se llama la responsabilidad individual, todavía hay personas sin nasobucos, embarazadas y ancianos en colas. Los oficiales han tenido que ocuparse de estos detalles. Es sumamente importante, como usted ha podido ver en el día de hoy, hemos llegado en horas tempranas aquí a este lugar para tratar de organizar la multitud que había en este lugar. Hasta ahora vamos logrando lo que nos proponemos, llevar, organizar a nuestro pueblo que no percibe, no tiene percepción del riesgo que está corriendo. Orden hay que poner. Cuando nosotros no hemos sido capaces de adoptarlo como ciudadanos, hay que imponerlo, pero es indispensable. Es la vida nuestra y la de todos. Es oportuno reconocer que cuando la policía llega se cumplen los previstos, pero una parte de la población mantiene actitudes irresponsables, violando lo aprobado en la Constitución ante situaciones de epidemia. Si bien reconozco la valía de la presencia de estos órganos, es mejor que nos guíe la prudencia y la conciencia. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión. Bueno, estas imágenes son del sábado. Realmente, el sábado sacaron pollo en muchos mercados, que además nos hacía mucha falta, que no lo teníamos, que hacía rato que no lo veíamos. Y la gente acudió a los lugares para la compra del pollo. Usted puede ir y comprarlo, no solamente el pollo, lo que usted necesita. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes, no solo cuando esté la policía. Vamos a hacer la cola de manera organizada, pero no hemos creado conciencia de ello todavía. Lastimosamente es así. Seremos un pueblo muy culto, pero no tenemos conciencia de ello. Todavía no tenemos conciencia. Doctora, los centros de aislamiento, quiero que también nos hable de las características que tienen estos centros, de la disciplina que hay que cumplir dentro de esas instituciones. Bien, bueno, nosotros la provincia ha creado para este fin, con el fin de aislar y vigilar todo aquel caso que pudiera ser sospechoso contacto, varios centros acá en la provincia. Tenemos la Villa Cautillo, que es el centro para los casos sospechosos. Es decir, ahí están los pacientes ya con alguna sintomatología. Tenemos el campamento de pioneros de Guisa, que es el campamento de pioneros para los casos contactos. Tenemos la escuela pedagógica Rubén Bravo, que en el caso, esta escuela está destinada para los viajeros que están arribando todavía acá a la provincia. Y tenemos el IPBC, que es para los contactos. Eso es acá en Bayamo. Y previsto, si aumentar el número de casos, la apertura de otros centros. Tenemos la Félix Varela Lista también. Y otros centros, más ahí en Manzanillo, la escuela pedagógica, que ya se va a habilitar, también para casos, un bloque para casos sospechosos y un bloque para casos contactos. Estos centros hay que recalcarle a la población que son instituciones que se están transformando con el objetivo de tener un grupo de pacientes en vigilancia, que no van a tener las mismas condiciones que en su casa, ni es un hospital, ni es un hotel. Es un centro destinado al aislamiento, que están divididos por cubículos, que son literas, que se usa nada más la litera de abajo, pero que ahí hay que someterse también a un rigor, a una disciplina. Precisamente el aislamiento es para que cada cual esté en su cama. Se le garantizan las condiciones mínimas. Tienen seis comidas garantizadas al día. Tienen personal médico y de enfermería ahí que le garantiza su asistencia médica. Lo que hacemos es un llamado a la población para que contribuya a la disciplina también que hay que tener en estos centros y a que interioricen que esta vigilancia estrecha es necesaria. Es de vital importancia. Quiero responderle a un televidente que me acaba de enviar un mensaje. Lo voy a leer textualmente para responderle y que Kenia me ayude. Saludos. Queremos saber por qué dicen las autoridades que los que arriban del extranjero son llevados a centros de aislamiento y hoy expresan en el programa que se esconden en sus casas. No hay control. Le voy a responder si hay control. Y en este país lo que más hay es control. Lo que si usted que envía el mensaje es una persona informada, se percata que los viajeros que estuvieron llegando antes del 23 iban para sus casas y recibían un control sanitario. Estos son los que están saliendo ahora como casos positivos o porque además estaban en el periodo de incubación. Desde el 23 hasta la fecha son recibidos en el aeropuerto por las autoridades sanitarias, se conducen a un ómnibus y ese ómnibus viene conducido por la policía hasta el centro de aislamiento. Me parece que usted que preguntó que si no hay control, usted lo que no tiene es información sobre el tema. Bueno, debiera informarse un poquito más. ¿No es así, Kenny? Así mismo es. Todo el viajero que arribó antes del día 23 se estaba vigilando en sus viviendas porque no teníamos todavía creado los centros de contacto. Esto es algo que ha surgido de momento. De repente ha habido que prepararse y tampoco se tenía la indicación todavía de que era necesario ya pasar a esa fase. Ya todo el viajero que ha arribado del 23 hacia acá, como usted lo explicó, es conducido directamente del aeropuerto al centro de aislamiento. Claro. Estos casos que han salido de viviendas fueron los que llegaron antes del día 23. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa, por haber abordado todas estas temáticas que además son muy necesarias para la información y para la comunicación con nuestro pueblo, que es además lo que nos está pidiendo hoy la dirección del país, el papel que tienen que jugar los medios de comunicación en nuestro país.